Son días de mucha expectativa, te diría, de muchas idas y vueltas, y bueno, sobre todo, como se ha dado el cierre nacional, ha sido de manera muy especial, así que, bueno, lo hemos vivido también de esa manera. Para quienes estamos cerca de Sergio y quienes tenemos un aprecio especial por él, lógicamente que es una noticia que nos genera mucha emoción, mucha alegría, mucha expectativa, y bueno, ojalá lo podamos acompañar de la mejor manera para que pueda darse esta posibilidad que pueda conducir los destinos del país y, lógicamente, ir atrás de ese sueño de construir una Argentina mejor. ¿Cómo lo tomaste? Porque, bueno, parecía que el candidato iba a ser Guado de Pedro, después casi que a último momento se conoció que iba a ser Sergio. Bueno, en principio, viste, nosotros tratamos de acompañar siempre el esquema del Frente Renovador y del Frente de Todos. A veces no hasta tenemos toda la información. La gente cree o presume que uno esté informado de todos los aspectos, pero hay aspectos que no se conocen. Ha tenido una dinámica muy cerrada estas conversaciones. Entiendo que de todos los sectores que componen el Frente, en principio se había ventilado una formulación de Guado con Manzur, pero no había sido oficial. Entonces, cuando se generó ese silencio, entendíamos que algo se estaba redireccionando, pero no sabíamos hacia dónde. Claramente eran muchos los intendentes que veían en Sergio un candidato con un gran potencial, pero, bueno, había que esperar. Y, bueno, se ve que después de hacer seguramente las conversaciones y medir y haber hecho distintas formulaciones posibles, han elegido a Sergio como el candidato que entiendo yo puede, desde su condición de persona experimentada, de una larga trayectoria política, y sobre todo del gran vínculo que tiene con todos los sectores que componen el Frente, o con casi todos, y el haber sido probado en las condiciones más extremas. Para una situación que se presume compleja para adelante, saber que tiene una gran experiencia en todo su rol en estos tantos años, pero fundamentalmente en este último tiempo, tanto en el Ministerio de Economía como en el Congreso, ha demostrado esta capacidad de diálogo, de consenso, de construcción colectiva, y de diálogo también con los sectores opositores, que claramente es lo que necesita el país hacia adelante. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale esta campaña, esperemos que sea con suerte y que Sergio tenga la chance de poder gobernar. Bueno, y en lo local, en estos días se habló mucho, hubo muchos rumores corriendo que ibas a ser candidato, que no, que ibas a ser candidato a diputado nacional, se habló mucho. Bueno, sí, se habló demasiado siempre, porque es lógico, digamos, cada vez que se conforman las listas, el silencio genera un poco de expectativa, creo que todos han generado ciertos recabos a la hora de anunciar, nosotros teníamos claro que pertenecemos a un proyecto local que ha empezado hace ocho años, que ha sido muy claro en lo que buscaba para la ciudad. Nosotros dijimos que primero queríamos estabilizar un municipio que estaba claramente desestabilizado, darle un ordenamiento administrativo, un ordenamiento económico. Fui muy claro en lo que pretendíamos en cuanto a nuestra querida ciudad. Empezamos a desarrollar un programa al poco tiempo, empezamos a ver resultados muy importantes y ahora sentimos que estamos a las puertas de una tercera posibilidad. Tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. La verdad que en la última reunión que realizamos en Raimi, las agrupaciones que componen el Frente de mi Pueblo me han confiado la posibilidad de poder elegir, entre continuar, digamos, con la gestión y he tomado la determinación de hacerlo. Así que voy a ser candidato una vez más en General Las Heras y esperemos, bueno, que la lista que preparamos, que va a ser comunicada seguramente en el día de hoy, bueno, exprese lo que hemos entendido que expresa, que es la calidad de lo que buscamos como política pública para nuestra ciudad. Tenemos hombres y mujeres de todas las edades, realmente de distintas especializaciones, que le dan seguramente la garantía a la gente de que casi todas las temáticas que tienen que ver con la vida pública, que la política pública están representadas en esa lista. ¿El hecho de que Sergio sea el precandidato a presidente cambió algo en tu decisión, en tu análisis, en el armado? Bueno, nosotros en el Frente siempre tenemos distintas alternativas, porque lo componemos en una parte del Frente Renovador, hay gente también que viene del peronismo tradicional, hay gente que viene de los espacios más vinculados de Guado, es decir, que teníamos muchas variantes para elegir, pero bueno, entendimos que esta era de pronto la mejor lista, la más competitiva, al menos así lo sintieron los compañeros. Yo agradezco ese cumplido, porque realmente agradezco mucho la confianza, y bueno, vamos a estar trabajando para poder realizarlo. Me va a acompañar Juan Cerezo como primer candidato a concejal, y Belén Zurdo como primera mujer en la lista, y le he pedido a Elías Cambra que también sea el primer consejero escolar, porque realmente el trabajo de Elías en todo este tiempo ha sido muy importante en el consejo, y así que vamos a estar trabajando en este sentido. Ahora salen para La Plata, queda todavía una jornada larga, ¿no? Sí, queda una jornada larga, vamos a participar seguramente de los trabajos que se realizan en la Junta, vamos con Marcelo en este binomio que ya lleva ocho años, digamos, trabajando juntos, es una persona en la que siempre tenemos esta sana costumbre de participar en los cierres, así que vamos a ver si de alguna manera ayudamos a que se puedan cerrar bien todas las secciones, los partidos, colaboramos mucho también con otros municipios, porque a veces también los intendentes ayudamos a quienes son concejales de otros distritos a tener un poco una voz, a veces oficia de intermediario para resolver algún conflicto, esa tarea siempre la hacemos, así que con Marcelo estamos acostumbrados a dar una mano, vamos para allá. Javier, ¿habrá interna en el espacio o no? ¿Qué información tienen al respecto? Nosotros nunca nos hemos negado la interna, claramente la lista única a nivel nacional y provincial de alguna manera ha sintetizado también, entiendo yo, en una lista de unidad a nivel local, pero bueno, eso ya es un tema bien partidario, ignoro lo que entiendo yo por manifestaciones que se han hecho públicas, que el doctor Caló había señalado que iba a ser candidato de Scioli, a no estar Scioli, no sé si participará con otra lista o con una junta vecinal, pero bueno, en cualquier caso, como digo, siempre es saludable, creo que la democracia debe nutrirse de buenos candidatos y de mayor candidato posible, Carritos es un candidato de mucha experiencia y realmente poder competir con él sería para mí realmente importante, siempre es bueno competir contra gente que ha tenido una tarea destacada en la política y con la que podamos debatir de manera saludable, respetuosa y lógicamente siempre peleando para tener un proyecto importante para la ciudad.